El Ministerio Público supuestamente no tiene un perito mecánico, no tiene una persona especializada para que vaya a realizar este tipo de trabajo. Fue lo que le comentaron a la mamá del fallecido. Por eso es que ellos anduvieron buscando por parte de ellos a alguien que pudiera apoyarlos en este caso. Porque ya habían contratado varios peritos y al momento, a la hora que ya tenían que entrar, se echaban para atrás o no llegaban.